Hola a todos, hoy os traigo este vídeo que es como veis en el título y en la imagen del principio y todo es un look con la paleta 380B de Wet n Wild y es un look muy rapidito, la idea es que sea un look de diario de estos que dices tengo 10 minutos, tampoco me voy a tirar una hora maquillándome para irme a trabajar entonces es algo muy fresquito, muy rapidito, muy sencillo, dar un poquito de forma al ojo sin más así que si queréis ver como lo he hecho y os interesa pues quedaos a verlo bueno ya llevo pruebas de párpados, que siempre me pongo pruebas de párpados porque si no a mi me salen pliegues en el momento que pestañeo voy a estrenar la sombra así que me estoy peleando con ella para conseguir abrirla vale pues es la 380B y voy a utilizar solamente un pincel, la idea es que sea un maquillaje fácil y rápido de Real Techniques, el Base Shadow Brush que no sé si lo veis porque se ve fatal estos pinceles que es este como de difuminar más o menos pequeñito viene con dos brochitas pero yo estas cosas nunca las uso, me gustan voy a empezar de abajo arriba, la primera sombra, la segunda y la tercera empiezo con la primera y la aplico en el párpado móvil mirad como pigmentan, es que me encantan de verdad que no pensé que siendo tan baratas fuesen a pigmentar tan bien que estas bueno, me han costado muy baratitas porque me las ha traído Patri de Nueva York sé que en Maquillalia trabajan esta marca pero me han dicho que casi siempre está todo agotado no me extraña si es tan baratito bien, continúo con la segunda sombra que es la más oscurita y la aplico en la cuenca primero siempre aplico a toquecitos y luego ya voy difuminando y termino ya de difuminar hacia ya la ceja con la última sombra que es la más clarita justo debajo de la ceja y la aplico ya difuminando con la anterior sombra voy a utilizar un lápiz marrón, en este caso el Chocolate Cheesecake de Makeup Store un marroncito y maquillo la línea inferior de pestañas ahora voy a coger un pincel sesgado vale, ya uso otro pincel y voy a utilizar la sombra de en medio es que si me maquillo con el otro pincel el párpado inferior me llega hasta aquí más o menos lo difumino bastante hacia abajo es súper bonita esta sombra y voy a hacer lo mismo en la línea de pestañas inferiores tampoco me voy a hacer así un eyeliner muy marcado entonces me marco la línea de pestañas que no sea perfecto tampoco y con el mismo pincel sesgado y la misma sombra igual vuelvo a matizarlo un poquito difuminando y así quedaría y ahora ya por último rizo y maquillo las pestañas utilizo las Moquilash de Makeup Forever peino un poquito las cejas no las voy a maquillar ni nada porque así como es supuestamente como para diario pues que quede así y ya estaría esto sería el look habéis visto que es súper rápido con tres sombras esta es la paleta de Wet n' Wild pero podéis utilizar cualquier tipo de sombras más o menos es seguir esta guía por eso me ha gustado tanto esta paleta porque me parece como lo esencial para un maquillaje básico de ojos con un tono neutro un tono un poquito más oscuro café para marcar lo que es la cuenca y una sombra más clarita para marcar justo debajo de la ceja como punto de luz también se puede utilizar en la zona del lagrimal a mí es que en particular para mi forma de ojo no me gusta mucho marcar el lagrimal pero vamos que se pueden hacer diferentes looks porque también se podría utilizar invertido en el sentido de poner el más oscuro en el parpado móvil y hacer como un ahumado hacia arriba pero me parece súper versátil ya os digo no sé si en maquillaje la tienen sé que trabaja en esta marca pero me han dicho que suele estar siempre todo agotado así que no sé si lo conseguiréis por ebay o como yo he tenido mucha suerte la verdad y luego bueno pues que veáis que siempre os viene también una guía por aquí detrás que esto me recuerda a Too Faced que también suele traer este tipo de guías en sus maquillajes y nada más que espero que os haya gustado la idea es que también me lo habéis dicho mucho por Instagram pues looks así como súper rápidos para diario que yo siempre me suelo enredar más en colores y cosas así entonces por dar quizás alguna idea pues en este plan ¿no? con un par de pinceles, tres sombras, un lápiz y una máscara de pestañas cuatro cosillas más o menos pues puedes recrear un look bastante chulo para diario y muy muy rapidito así que nada espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo ¡Chao! ¡Gracias!